El presidente francés Emmanuel Macron buscó impulsar su reelección en un mitin ante unas 30.000 personas. En su primer y único acto de campaña el sábado, a una semana de la primera vuelta electoral, el mandatario pidió una movilización general desde París. Confortado en su condición de presidente en ejercicio y gran favorito, el candidato de la república en marcha se había abstenido de entrar en la lucha electoral, justificándolo en la gestión de la pandemia y la mediación entre Rusia y Ucrania. Macron presentó un discurso más social, defendió las medidas ya adoptadas para frenar el alza de la inflación, pero prometió una prima de poder adquisitivo de 6.000 euros para los trabajadores si es reelecto. Y porque nuevamente estos cinco años extra deben ser los cinco años del trabajo, del mérito, de la libertad. Debemos seguir avanzando y crearemos la cuenta de ahorro del tiempo universal. El presidente también alertó sobre el peligro extremista. Macron tiene un 28,5% de intenciones de voto, seguido por Marine Le Pen con 22% y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon con 15%. Pero según un sondeo del AVE, su ventaja se reduce a seis puntos ante Le Pen en el balotaje del 24 de abril. Vemos que la gente está más interesada en los programas que en las semanas anteriores. Esta campaña desafortunadamente tardó mucho en comenzar. Pero la gente hoy está interesada y ve que se acerca la fecha límite y que hay opciones realmente diferenciadoras para ser hecho entre los candidatos, creo. Es un poco peculiar con el COVID, la guerra en Ucrania. Seymour también habla mucho sobre inmigración, por lo que creo que los problemas sustantivos no se abordan realmente, así que no tengo idea de por quién voy a votar. La primera mitad del mandato de Macron estuvo marcada por las protestas sociales, sobre todo de los chalecos amarillos. Aunque se ha esforzado en borrar la imagen de presidente de los ricos, una polémica reciente sobre millonarios contratos con consultoras la sacó a relucir de nuevo.